¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brotas del alma Como este que en mi botón Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Si sabes que mi alma Vibró entre tus brazos La historia de amor Que tanto soñé Tú sabes paloma Que me haces pedazos Y el día de mañana Que pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Amor que brotas del alma Como este que en mi botón Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Si sabes que mi alma Vibró entre tus brazos La historia de amor Que tanto soñé Tú sabes paloma Tú sabes paloma Que me haces pedazos Y el día de mañana Me pierdes la fe Amor No se te ocurra dejarme solo Porque si no También muero No se te ocurra Quas veces te ocurra Tendrá que ser un cariño Gracias por ver el video.